Él es el hombre que camina, dando esperanza y fe Recorriendo las ciudades, impartiendo salvación Dándole vista a los ciegos, muchos enfermos sanó Él resucitó a los muertos, despecados perdonó Mira Jesús, que por ti la vida dio Que su sangre derramó para tu salvación Mira Jesús, que por ti la vida dio Que su sangre derramó para tu salvación Venir a mí si estáis cargados y yo te haré descansar Eso dijo en su palabra, lo prometió y lo cumplirá Porque eres fiel Mira Jesús, que por ti la vida dio Que su sangre derramó para tu salvación Mira Jesús, que por ti la vida dio Que su sangre derramó para tu salvación Vino a hallar a los perdidos, también quiere hallarte a ti Hoy está en tu puerta el llama, si quieres su voz oír Y entrará y cenará contigo Mira Jesús, que por ti la vida dio Que su sangre derramó para tu salvación Mira Jesús, que por ti la vida dio Mira Jesús, que por ti la vida dio Que su sangre derramó para tu salvación Vino a hallar a los perdidos, también quiere hallar a ti Tu salvación Mira Jesús, que por ti la vida dio Música 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 Gracias por ver el video